...como una actividad más de la red comunitaria, que para recordar, trabaja en el abordaje comunitario del tema de las adicciones. Y el acompañamiento comunitario para Verdier surgió por pedido de la comunidad de Verdier al Ejecutivo Municipal, y a partir de ahí, bueno, no sola, en absoluto, junto a los papás que integran el grupo de familiares y los voluntarios de la red, que son jóvenes, que está abierta la invitación a quien quiera participar, empezamos a pensar actividades, no que se nos ocurrieran a nosotros, lo correcto es que la misma comunidad plantee espacios que sí están en condiciones de sostener y de pensar que estén a favor de la inclusión social. Y por ahí, cuando uno habla en adicciones, piensa en jóvenes, pero no, la inclusión social tiene que ser para los jóvenes, tiene que ser para los adultos, tiene que ser para los niños. De ahí empezó este acompañamiento comunitario que toca otros temas, pero que ahora nos agrupa en la organización de la fiesta, que simplemente acompañamos porque ellos hacen absolutamente todo, hasta abrir las nubes así para que el sábado no llueva. Así que lo nuestro es eso, no es ni una gestión paralela, porque ellos tienen su delegado municipal, es un acompañamiento comunitario que quiere lograr que tanto esta fiesta como todas las cosas que ellos organizan sean representativas de la comunidad, no de un grupo de personas. Ese sí es nuestro compromiso y nuestra obligación. Veremos qué podemos hacer. Recién empezamos. Bueno, está bueno, ¿no?, esto de empezar y que la comunidad, bueno, se sienta acompañada. Sí, además el cliché de siempre de que el tema de las adicciones y el cuidado de los chicos es responsabilidad de todos, uno a veces piensa, ¿y cuál será mi responsabilidad? Bueno, cuando decimos responsabilidad de todos, es esto también, es participar de los espacios que están relacionados a la inclusión, porque nosotros somos de la idea, la definición de salud es de la idea, el sistema de salud en el que estamos inmersos es de la idea que la inclusión abre otras puertas y llena vacíos donde, bueno, la droga va teniendo cada vez menos lugar. Por eso es que se nos ocurre esto, no es que seamos todos divertidos, inventemos fiestas y lo hago a la par de papás que tienen a sus hijos en tratamiento, de esposas que tienen a sus hijos en tratamiento y que están día a día con el dolor que significa tener a alguien en tratamiento por las adicciones en una familia. El tema de las adicciones en un lugar chico como es Verdier, ¿es más complicado o es más fácil llegar? ¿Llega mejor? Sí, quizás, pero si después las estrategias para, no quiero decir tenerlo controlado porque no es la intención, las estrategias para manejar indicadores para que la cosa no aumente, no las tenés, llegaste ahí, pero sí, yo creo que como en todo trabajo comunitario que hacen mis colegas en otras áreas, el tema está en caminar, en estar con la gente y ver qué es lo que puede salir de la gente.